¡Arivederci, libertad! Me gusta ahora que la tengo. Es emocionante, Serling. También asusta un poco, ¿no cree? La veré encubierta. La gente dice arriba, pero yo fui explorador infantil de marina. Queridos papá y mamá, si aún nos preocupa lo que me pueda ocurrir en el barco, están tranquilos. Tengo dos guardianes que son Roberto Orlandi y Albert, el hijo de la señora Stilwell. No solo me vigilan a mí, sino que se vigilan mutuamente. Es como si hubieran formado una sociedad para proteger la castidad de Prudenceville. Imaginaos. Mañana a estas horas llegaremos a Roma. Os quiere mucho, Prudence. Allí enfrente está el arco de Constantino, que el emperador mandó erigir para sí mismo hace 1.600 años. Aquí empieza la Roma imperial. El Coliseo, comenzado en el año 72. Su nombre significa lugar grande, colosal, y proviene de las grandes proporciones del coloso de Rodas. A la izquierda está el Palatino, la primera de las siete colinas de Roma. Aquí empezó Roma en el año 753 antes de Jesucristo. Este es el monumento a Víctor Manuel III. Los soldados americanos lo llamaban la tarta nucial. Ese es el Paraccio Venezia. En el centro está el balcón de Mussolini. Justamente enfrente se halla el centro de Italia. Los mojones de todas las carreteras principian aquí. De los Césares a Mussolini, en seis manzanas de casas. Ahora esperemos que la condesa tenga alguna habitación para ti. No entiendo cómo puede resultar barata la residencia si es de una condesa. Un momento, perdón. ¡Oh, Roberto! ¡Bentornado! ¡Gracia, contesa! ¡Oh, a mí mancaba tanto! ¡Angele, me ha mancato molto! Quiero presentarle a esta joven belleza americana, a la señorita Prudence Bell y a su buen amigo, Albert Stilwell. Espero que tenga habitaciones. Siendo amigos suyos, no son míos. Sean bienvenidos. Para usted, tengo una habitación arriba con balcón desde donde se ve toda la ciudad. ¿Quiere que se la enseñe? Sí, gracias, por favor. ¿Y a su amigo le gustaría una contigo a la suya? Pues, quizá sea más correcto que... Para más seguridad. Le daré a usted una habitación en el tercer piso. ¿Vamos? Roberto, tiene que quedarse a cenar con nosotros. Había pensado salir con la señorita Bell para enseñarle Roma a la luz de la luna. Oh, Roberto, me encantaría verla. ¿Ah, sí? ¿Albert no le parece mal? Oh, no. Le dejaré las maletas al portero. Luego traerán los baúles. Ah, Don. Voy a presentarte a unos amigos. La señorita Bell, Albert Stilwell. Mi amigo Don Porter, americano. Tanto gusto. Quiero hablar contigo. Acabo de recibir esta carta de Lida. Dice que me deja para siempre y que se va. Si es verdad que es para siempre, mejor para ti. Que no nos veamos más. Nadie ha intentado nunca destrozarte el corazón. Me permito dudar, mi apasionado amigo, de que realmente se trate de tu corazón. Sea lo que sea, no quiero perderla. Mejor habría sido que no la hubieras encontrado nunca. Me dices eso mil y una noches tarde. Mejor habría sido que no la hubieras encontrado nunca. ¿Me permites un beso de despedida? ¿Por qué no? Quisiera que no hubieses venido. Lo comprendí al leer tu carta. ¿Por qué esto después de un año de...? Detesto las despedidas. He decidido irme a vivir una temporada a su hija. No te vayas. Vámonos juntos y volveremos al lago mayor. He cerrado mi estudio y me marcho. Te echaré de menos. No discutamos más, cariño. Así terminamos. Así terminamos. Como si fuera un ligero diseño que no te gusta y lo tiras. No creo que un año sea un ligero diseño. No trates de comprenderme, Don. Estaba convencido de que lo había logrado. No. Nadie lo ha logrado. Ni tú, ni antes mi cariñoso padre, ni ningún otro hombre. Y es más, dudo de que alguno llegue a comprenderme. Tienes un cigarrillo. ¿Recuerdas cómo me llamabas al principio? La estatua de hielo. Quería conquistarte, era broma. Decías que a mi contacto se helaba el fuego. De eso hace ya un siglo, por lo menos. Pero entonces era tan cierto como lo es ahora. Yo no te convengo, Don. Créelo, no te he convenido nunca. Es una suerte que te libres de mí. ¿Por qué no dejas que lo decida yo? Tienes el gran defecto de ser idealista. Estaría siempre viendo en mí a alguien que no soy ni puedo ser nunca. Adiós, Don. ¡Quimarte, quimarte! Nunca volveremos a vernos. No existen nunca. Me besas. Vieron a un ángel empainar su espada y poner fin a la peste del 590. Bernini esculpió estos ángeles en memoria de aquel. Dime, además de ser un ángel, ¿eres una muchacha o una mujer? Pues ya tengo 21 años. Supongo que soy una mujer, ¿no? Hace falta un hombre para que una chica se haga mujer. ¿Has encontrado ya a ese hombre? No, aún no. Pero sueño en él. Creo que algún día nos encontraremos y... ¿Y qué ocurrirá entonces? Probablemente explotaré. Tengo mucho amor comprimido dentro de mí. Por desgracia, esta fuente de energía natural no ha sido aún del todo explorada. ¿Piensas encontrarlo en este viaje? Me he analizado y he descubierto que no tengo ninguna actitud para ser solterona. Resulta difícil creer que no hayas conocido nunca lo que es un... ...grande amor. No, nunca uno grande. Solo pequeño, pico lo minuto. Eso es muy triste. Pienso mucho en ello. Tal vez sea mía la culpa. Quizá esté tan ciega que aunque llegue el hombre de mi vida no sea capaz de verlo y eso me inquieta. No te ocurre solo a ti. Les ocurre a muchos. Los hombres sienten también esa inquietud. Verás, mi madre tiene una teoría. Dice que para cada muchacha solo hay un hombre en todo el mundo. Y que se le reconoce porque a su lado se oye como un repique de campanas. ¿Qué es eso? Suenan las campanas, ¿verdad? Sí. ¿Será posible que las campanas estén sonando para ayudarme a mí? ¿Ayudarte a qué? A ser ese hombre. Oh, tú eres un hombre del mundo. ¿Qué nos interesaría por una chica como yo? Pues ya lo estoy. Has dicho que eres eso que la gente llama buena chica. Bien, no lo he dicho, pero lo soy. Esto, claro, crea un problema. ¿A quién? Siempre he dicho que para disfrutar haciendo algo hay que hacerlo bien. Sí, eso es lo que digo yo. Y para hacerlo bien se necesita práctica. Constante práctica. Sugiero que empecemos nuestras prácticas aquí, a la luz de la luna. Creo que los boxeadores llaman a eso hacer guantes. Pero tú no sugieres un combate de boxeo. Sugieres unas prácticas de amor. Un poco. Un juego inocente, algo así como una suave explosión. Un beso. Está bien, Roberto. Dicen que se logra saber mucho de una persona al darle un beso. No quisiera exponer de una vez tanto en un solo beso. Sería pedir demasiado. Pero haré lo que pueda. También yo. ¿Te ha gustado? Oh, sí. Mucho. Gracias. Tus labios están hechos para besar. Son como los pétalos internos de una flor. Gracias. También los tuyos son agradables. Ah, ¿y las campanas? ¿Tú no has oído si repicaban? Pues, no era un repique atronador. Era un ligero campanilleo. Un campanilleo lejano. Muy agradable, desde luego. Pero poco fuerte. Oh, también yo lamento que haya ocurrido así. Habría sido un campanero encantador. Pero siempre que quieras volver a probarlo, puedes hacerlo. Ah, por desgracia. Las próximas noches estaré en Milán. Tal vez, debiera intentarlo ahora. Está bien.